El domingo 23 de febrero, jóvenes vecinos de Lomas de Cocorí se reunieron frente a la cancha de fútbol de este lugar a disfrutar del deporte, la música y la danza. El Ministerio de Obras Sociales de la Iglesia Metodista es el encargado de organizar estas actividades en el Cantón. Es que hay un ministerio llamado Obras Sociales, el Ministerio de Obras Sociales, en el cual se ha estado saliendo, trabajando en la comunidad, fuera de las cuatro paredes de lo que es en sí la Iglesia. Es un ministerio que hace este tipo de actividades, ayuda a personas con necesidad, hemos repartido diarios, etc., actividades con los niños. Entonces, es una de las intervenciones que estamos haciendo como Ministerio de la Iglesia. El pastor explicó que el objetivo de la Iglesia es promover la diversión sana. Y nuestro objetivo en cada una de las participaciones, en cada una de las actividades, es poder realizar precisamente esto. Si vemos alrededor, hay una gran cantidad de jóvenes que se están divirtiendo sanamente. Y aparte de eso, no son solamente los jóvenes que vienen a participar, sino también la familia, las personas que se acercan a tener una tarde diferente. Ricardo Madrigal, del grupo The Point, dijo que lo importante de estas actividades es alejar a los jóvenes de las drogas y la delincuencia. Esa actividad es reunir a todos los jóvenes de aquí de Cocorín, para ver así cuánta hay en esta comunidad. Estamos reuniendo lo que es BMX, lo que es skate, y estamos viendo gran cantidad de gente realmente. Entonces, es bueno ir a estas comunidades, visitar, fomentar este deporte y alejarlos de las drogas y todo eso. Esa es la importancia de este deporte realmente. Los skate y amantes del BMX disfrutaron de las rampas y los saltos. ¡Gracias! ¡Gracias!